Yo te quiero ahora aquí Yo te quiero ahora aquí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ahora aquí Te quiero ahora aquí Una noche sin detrimento todo el mundo está viviendo Me gustaría bailar y me gustaría jugar todavía con l'ombre de mi vida Yo quiero estar con ti, te quiero ahora aquí y la noche migra Están pensando, yo quiero estar con ti, te quiero ahora aquí y la noche migra Yo te quiero ahora aquí 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 Televisión, te quiero ahora aquí, mentira, con ti, te quiero ahora aquí Make me feel alright Yeah, I'm sure, yeah, I'm sure It's a right, right night Viernes, soy aquí una noche Sin de última y todo el mundo está viviendo Me gustaría bailar y me gustaría jugar todavía con la ombra de mi vida Yo quiero estar con ti, te quiero ahora Aquí en la noche migra y están pensando Yo quiero estar con ti, te quiero ahora Y la noche migra Yo te quiero ahora aquí Yo te quiero ahora aquí Te quiero Te quiero Te quiero It's a right, right night It's a right, right night It's a right, right night It's a right, right, right Te quiero 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 Te quiero